Gordo, va a ir un chaleco, checa esto. Checa, checa, te voy a transmitir en mi... Te voy a compartir pantalla, checa, checa. A ver, a ver, a ver. Mira, mira, no sé si llegas a ver. ¿Llegas a ver este video? Sí, a ver. Mira, mira. ¿Llegas a bajar a beño en mi guardia os chibuloso? Plum. Vaya, loco. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? Póndelo, bueno, bueno. Mira, mira, mira. Vamos a ver, van a parar, peco, cheto. Mare, si ustedes quieren pegar a abejas, me van a meter a teléfono por el culo, pe. Ya, nadie se va a bajar a beño en mi guardia os chibuloso. Plum. No, no, no. Qué guita, qué guita, loco. Oye, mi gente. No sé, mano. ¿Y dónde está mi chaleco, mano? ¿Un chaleco por ahí que manda un video así al Instagram? Oye, yo no tengo ni un chaleco, mano. Mira esta foto, mira esta foto, checa, checa. A mí solo me quieren matar. No tengo ni un chalequito, mano. Oye, mira lo que le van a hacer, bojón, a la beba. Mira, mira. A ver. Oye, ¿has visto esa mierda? O sea, son, ya. Es imposible que este brother no tenga armas. Mira la cantidad de balas que tiene y mira esa granada. A su madre, loco. Esto definitivamente es un cachaco o algo así. Supongo, ¿no? Es un cachaco, sí o no. Me jodas, bojón. Mira. Bueno. Oh, ya. Mira esa bala. ¿Dónde has puesto? Míralo. ¿Dónde has puesto? No, no se ve, no se ve. A ver, espérate. Checa en Discord, checa Discord. Estoy transmitiendo. Ya te cagaste, Benjas. De esta no te salvas. Atenta. Ay, mira esa arma, bojón. Digo, mira esa bala, bojón. ¿De qué es, ah? Oye, ¿te imaginas esa bala en tu cabeza? No aguanto. Esa bala, sí, te puedo decir, no aguanto. Esa bala no aguanta. Ni cagando, mano. De la cabeza encima. Oye, gente, a la film, yo también quiero que uno de ustedes un frío mande su video así como la ha mandado Benja. Benja, 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 un chaleco que va a dar la vida por él. A mí no me hablan ni... A mí me hablan en Instagram para decirme pura huevada. Mira, les voy a enseñar para qué me hablan en Instagram, ¿no? Me da miedo poner su chat, ¿no? Se ríen. Mellizos, please. Pistela. Sorteo para tu muerte, burro. Te veo flaco. Qué rico gordito. Yo sí me lo cacho ese lechón. La matapatos. Da que eres color leche. Se ríen. Pura huevada. Salúdame. Esa cara de mongolo que pones. Qué guapo mi King. Espero cumpla con chatomare. De X. King como mañana ojo el ché va a ver. La gómicón. Mierda. ¿Dónde está mi chaleco con fierro? Mi chaleco con fierro. Me han mandado nuevos videos, ¿ah? Al toque. ¿El de chaleco? De mi chaleco. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, tú, ah. Si que le meto el cuchillo. Cuchillo ese marrano, tú dime, ah. Ay, mano, este tonto quiere matar, ah. O sea, si yo le doy la orden, te mata. O sea, si yo le doy la orden, te mata. No, mano. O esos chibuelos piensan que es mentira. Cabezas, abobeña. La firme. O te voy a cuidar, papi, ah. O te espero ver en la comicón, papi, ah. O te voy a cuidar ahí, ah. O te voy a cuidar ahí, ah. O te voy a cuidar ahí. Vamos, Benji, ya sabes, ya. Vamos, Benji, capi. O te voy a cuidar ahí, ah. Oh, buen delincuente, wey. Oh, hermano. Oh, hermano. ¿Dónde está la delincuencia protectora, loco? ¿Dónde está la delincuencia chévere, hermano? Que te roba y no a golpes o a balazos, Ben. Uy, no tengo ni un chaleco, gente. Váyanse a la mierda. Hasta abejas tiene chaleco, wey. Gordoteno, copeta. Y se te cobro 200 la hora. Gordito, pues. Estos son babosos, ¿no? Tienen su pistola de counter Desert Eaglestad Strack Llamará de Oxido Son babosos, Tony, ¿no? Tienen su pistola de counter Mi chaleco tiene pistola de counter, plomo Yo te chalequeo, dice Checa mi chaleco A ver Oh, hermano, aquí chucha va a chalequear este huevo No jodas, ¿qué es esto? Ay, te he caído con la bomba army Oye, checa mi stream lo de la bomba army, ven Hans A ver ¿Qué opinas de la bomba army? ¿Es que eres o nada? A ver Re contra Skere, ¿eh? Re contra Skere, Sote, ¿eh? Ay, te mandé tu video, gordo Oye, ay, no tengo ni un chaleco, mano No te preocupes Ya, definitivamente Todos quieren que muera y yo no voy a morir, mano Ya se cagaron, ya me di cuenta que no tengo chaleco Acabo de confirmar Que no tengo chaleco, mi familia Soy yo solo nomás contra el mundo Estamos con el armamento cruzado, papi Mira, mano, yo tengo mi chaleco ya, mira Que es lo que es mi cerdito, mira Con esta hueá te protejo Y si no es suficiente Estamos con el armamento cruzado, papi Cero cloro Que es lo que es mi cerdito, mira Con esta hueá te protejo Y si no es suficiente Su tijera, papi Y su huevada pa' que eche agua en el carnaval, no? Mmm, Dios mío Estoy panteado Tienen que pasar por mi sangre primero Por mi cabeza, si te van a matar Mira su su mierda y un balazo nomás Pum pum Su pistola de juguete, mira Tienen que pasar por mi sangre primero Por mi cabeza, si te van a matar Mira su su mierda y un balazo nomás Pum 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 Oye mano, todos los chalecos Tienen pistoles de juguete, de agua, que opinas? A su madre loquito Piu, oye mira Venjas, ahora si, checa, checa Checa mi string al tope Te van a meter jeringa con VIH Ya está preparada, dice hace Dos días Pa' que el efecto sea más fuerte A ver Y como sabes que es VIH? Porque es un huevo que tiene VIH Y se ha sacado su sangre, pero huevo en patín Ya la firma de que te vas con algo Te vas con algo, si no te vas con dos pepasos Te vas con un cortecito en tu cara O con VIH, con algo tienes que irte Oye ronches están que le esperan con un machete de De Le4D, huevon Vente a la mierda Ronchas cumple, huevon Checa esos videos gordo Ya fue ya ¿Vas a ir sol? Si, no tengo chaleco ya Pensé que podías vender un par de chalecos por estos no? Puta gordo Checa mi chaleco gente Que bienvenido mi chaleco Si no Te vas con un badge Te esperan con agujas Estas cagado Si tu seas cagado Si no ha sido es la solución de tus problemas, úsala creo que te puedo echarle que me esperan con cuchillo de cocina con cuchillo de cocina, está que me esperan a mí mano, ese cuchillo puta, me hinca pero no mata, tiene que ser algo letal hermano así con ese cuchillito de mierda gordo, mira ya era mi manguera, tú traes el sabón para bañar ese sedión oye mano, está que se juntan para mañana ser el cagadón te estoy diciendo ya se están juntando ya, todo va a llorar todo va a llorar, está que se junta gente está que se juntan hasta tu vieja, mira todo el cerro ha bajado todo el cerro ha prendido sus luces para lo que van a hacer mañana terrible locos terrible la de mañana todo el cerro va a estar en la comic con te puedo mandar gordo, te voy a transmitir pantalla al toque, entra, entra te saco gente de la calle, mano gordo, entra, entra, mira mi chaleco mi chaleco otro chaleco tienes, mi gano mira mi chaleco, mira, mi chaleco de verdad en el discord en el discord ¿ese es tu chaleco? ¿ese es tu chaleco? de mi chaleco, si estos me están quemando la huevada ahora si, Benjas te dije, yo te dije checa mi string al toque ya te has cagado ya, mano desde que te vas con una enfermedad te vas, mano checa mi string al toque que chuche es eso, ah, piche que mierda es eso, ah que mierda es eso, ah que chuche quiere quitarme ese bastardo oh, te van a inyectar esa huevada oh, lo peor es que es vacuna usada ya, mano gordo, estoy pa' chalequearte, compare mira oh, gordo, ya hay un chaleco entra, entra el discord al toque mira, mira el discord mira el discord ¿estás viendo? a ver, a ver ya, mira, mira, mira gordo, estoy pa' chalequearte, compare mira, uno dos y por si acaso cualquiera lo de hoy en one, mano esta huevón ahí ahí tienes uno, ah un chaleco me mandan su dedo de puñito me mando venjas, ¿con quién vas a jugar la IPC? ya, tu fierro gordo tu fierro ¿qué hago con puchillo? ¿qué hago con puchillo? tiene que ser con fierro, no ahí está, su papi porque no más ¿cómo vas a meter? enséñenle, enséñenle, ¿cómo vas a meter a Benja? porque no más se sigue cheque a Benja a ver ¿cómo, cómo? de nuevo, de nuevo ¿cómo? de nuevo, no se vio a ver a ver así ve plim, papi, plim plim huequito, huequito así ve el pescuezo, el pescuezo huequito, huequito y el otro, el otro, el otro, clim para la barriga, para la barriga no, 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 no aquí se pone un poquito clima profundo papi, muere muere hasta que lo reencontra más que se va a dejar no escuchaste, clima ¿lo tienes? acá creo que hay un frío ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay ese, mi chaval yo tengo uno es que mira es que tengo un chalegón yo tengo uno a sumar, hermano ya tengo uno ya, hermano ya, aleco ya, hermano a sumar vamos a correr las balas allá eso va a ser PUBG vamos a jugar PUBG gente, vayan como es de de Comic Con vayan transformados pero así los delincuentes vayan así para jugar PUBG ahí hablen vamos a jugar PUBG no es pistola encendedora sí fierro, fierro a ver no es no es encendedor ni cagándose a ver un encendedor no es encendedor o si es no, no es hable gente confirmen mira su mapa no, no chico chico a su mapa no es fan no apuete su papel alguno de esos juegos ¿te acuerdas de esos tiempos? no sé, hermano pero yo no me reiría de él ni cagando no me atrevería a reír de él, bro es mi caos es mi caos es que me río para el show hermano tú sabes tú eres mi chaleco oye, hermano hermano ya sabes yo te voy a regalar tu pat huevón que aparece nomás allá yo te voy a regalar tu pat anda nomás tienes que ser mi chaleco no te vas a chalequear al gordo loco tienes que chalequearme a mí mano a mí tienes que ser mi chaleco arrugas anciano yo valgo por 20 puntas me paso por los huevos a todos a la mierda tan gozu mañana voy a ir el gordo ya tengo mi chaleco ya a ver, a ver yo tengo mi chaleco ah, la mierda ¡Gracias!